Una semana antes de la Navidad es sin duda alguna la mejor fecha para hacer las compras de los estrenos para la familia. En el centro de San Salvador puede encontrar desde camisas, pantalones, vestidos, en fin, todo lo que busca. Pantalones Diki, estos están a 15 dólares, pero a los clientes les estamos haciendo un descuento, 12 dólares, verdad, lo menos. Hay camisitas casuales también que están en el valor de 15 dólares, pero se les están haciendo precios a los clientes para que nos visiten en esta temporada, se les pueden dejar ahí 12 dólares. Pero aquí pues estamos en la calle peatonal, entre lo que es primera y tercera, verdad. Para niños, pantalones desde los 12 dólares y las camisas desde 10. Para las niñas hay diversidad. El vestido de la princesa, de la Sofía, esto está a 15 dólares. Es un vestido mexicano, un vestido fino. Trae su diademita también. El overall para niñas anda entre 15 y 18 dólares. Para un año hay de mini, hay de la Lola, de Mickey, de la Mini, varios diseños. Hay en pantalón, hay pantalón bordado también así. Nosotros estamos ubicados aquí entre la tercera y la primera contigo a Lula Ula. Si busca vestidos, aquí también nos encuentra. Vestido, 5 dólares. Pásenme, amor, venga, pregunte. Blusas que vienen desde los 3 dólares y pantalones a 5 dólares, pantalones que han salido de moda, pantalones que vienen al estilo aladino. Tenemos lo que son las blusitas al estilo de lona, que se encuentran a 12 dólares, 10 dólares. Los pantalones jeans muy a la moda, que están de 18 dólares, 15 dólares. Ya haciendo la compra de la modada, pues se le deja a un precio accesible. La invitación está hecha para que haga su presupuesto y tome las mejores decisiones para la celebración de Navidad y fin de año.